Una modificación rápida y barata de hacer. Cambiar el color a los plásticos estos con forma de fibra de carbón. La idea es cambiar eso y todo lo que sea de fibra de carbono de carbón. Todo lo negro a rojo. Bueno, pues tiene sus complicaciones, no se viene tan fácil hacer estos curvitos de acá. El del medio, lo hacemos todo. Chequense nomas para hacer esto. Para lograr que clave está aquí, estos recortes, esto, esto. A ver que se aviso como me fue.